Lucha contra el monstruoso Venom, el despiadado Kraven el cazador y muchos villanos más de Marvel Spider-Man 2 directamente desde tu celular. Aprende cómo utilizar PlayStation Remote Play en menos de un minuto. Primer paso, descarga totalmente gratis PlayStation Remote Play, está disponible para Android y iOS. Segundo paso, vamos a los ajustes de nuestra PlayStation 5, sistemas y activamos el uso a distancia. Es muy importante que tanto la consola como el celular estén conectados a la misma red de Wi-Fi. Este paso es más bien opcional, pero lo recomendamos bastante ya que puedes sincronizar tu DualSense con el celular apretando el botón de PlayStation y Share al mismo tiempo y lo conectas sin problemas a tu smartphone. Tercer paso, abrimos PlayStation Remote Play en nuestro celular y seleccionamos nuestra consola. ¡Y listo! No hay que hacer absolutamente nada más. Balanceate, salta y defiende Nueva York desde tu celular o prácticamente cualquier pantalla. El poder del simbionte comienza a controlar poco a poco nuestro querido Peter Parker cambiando drásticamente su personalidad. ¿Logrará Spider-Man superar este nuevo desafío o ceder ante su poder? Barbalest Spider-Man 2 ya disponible en Movistar Game Club.